Señora, ¿su nombre? Nancy Ortiz. Cuente el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día miércoles, este 12 de abril del año 2023. Segundo miércoles, campaña de ayuno con unción de aceite. ¿Qué es esa no usted? De mi brazo, estaba mal de mi brazo. La semana pasada estaba sin movimiento. No podía mover su brazo, estaba sin movimiento la semana anterior. Y así se vino a la iglesia, pendecostal a cosecha. Hemos orado por usted, ¿cómo está ahora? Me está mejor, estoy bien. ¿Está sana? Lo mueve mi brazo. Levanta su brazo arriba para que le vean. Antes no podía moverla. Me he quedado ahí nomás. O sea que se quedó con el brazo, su pecho, y no podía moverla. Pero ahorita ya la levanta la mano. Sí. Levanta la arriba. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Aplauso contento para Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Mi alma te alaba, Señor. Qué tremendo milagro que recibe esta mujer. Esta mujer estaba enferma con su brazo. Se había quedado pegado al pecho. No podía manejarla. Estaba paralítica. Gloria a Dios. Así se vino. Hemos orado. Ahora la mujer la levanta su brazo. Y está sana y curada porque ya volvió a la normalidad. Gracias a Dios. ¿Está contenta, señora? Sí, contenta. ¿Se irá visitando? Siga viniendo. Le invito para el último miércoles. Que Dios tiene más bendición para usted. Desde Guaura viene. Desde Guaura vengo. ¿Cerca de Lima? Sí. En Lima también está en la iglesia. Apéndico. Está la cosecha. Girón Moquegua 568. Ahí está. En el centro de Lima. Anda ahí en la iglesia. Y si no, cuando puedes, vienes acá. Dios lo bendiga. Fuerte aplauso. Contento para Jesús. Su nombre, amigo. Cesarín García Laisa. Cuenta el milagro que acaba. Estamos miércoles 12 de abril del año 2023. ¿De qué son? De mi apéndice. Se había reventado y tenía aplastón apendicular. ¿Se le reventó el apéndice? Sí, tenía aplastón apendicular. ¿Mucho dolor? Mucho dolor. No soportaba ni que lo toquen nada. Gloria al Señor. Y vino a la iglesia apéndico. ¿Está la cosecha ahorita? ¿Cómo está? Ahora estoy sano ya. ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor ya. ¿Lo toca? ¿Ya no hay dolor? Ya no hay dolor ya. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga, joven. Aplauso contento para Jesús. Un hombre oyente se vino con el apéndice que había reventado. Mucho dolor. Hemos orado, ya está sano y curado. Acérquese acá. ¿Su nombre? Flor Vázquez. Cuenta el milagro que acaba de recibir hoy. Díganlo a la iglesia apéndico. ¿Está la cosecha aquí en Pariamarca Baja? De este departamento de Cajamarca. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Me dolía mi cerebro y toda mi cabeza. ¿Cuánto tiempo así? Tres años. Tres años. Hemos orado por usted. ¿Ahora cómo está? Ya no me duele. Ya no le duele. ¿Está sano y curado? Sí, sano. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal. La cosecha. Dios le bendiga. Dios le bendiga hacia adelante. Busque a Dios para que se salve. Y pronto nos veremos en el cielo. Más allá del sol. En la Nueva Jerusalén. Acérquense acá. ¿Su nombre? En Arapaico. ¿Ustedes están? En el milagro que acaba de aceptamos miércoles 12 de abril del año 2023. ¿De qué sanó? Estaba estoy esperando unas ardencias, hermano, en la parte de acá. Ardencias a un costado de su barriga. Sí, pero ya me quitó, hermano. Ya no hay ardencias. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Yo le bendiga hacia adelante. Otra por acá. ¿Su nombre? Sunilda. ¿Ya se sanó? Un testimonio voy a dar. ¿Se ha preso? Se ha preso. ¿Rapidito? Hace más de 15 días se ha perdido una mesa y una silla. ¿Qué se perdió? Mi mesa y una silla. Una mesa y una silla. ¿Se le perdió una mesa y una silla ahí? Y he hecho votos y tres miércoles de ayuno ya me entregaron. ¿Y qué le dice el ladrón? Que le perdone. Que te perdone Dios le dije. ¿Y le devolvió? Sí, me devolvió. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¡Aplausos contentos para Jesús! El ladrón se le llevó una silla, una mesa a la hermana. La hermana vino acá, oró y hizo tres días de ayuno. Y el ladrón volvió arrepentido y le devolvió la silla y la mesa y le dijo, Perdóname, acá está lo que te he robado. Mira lo que Dios hace, sí o no. El diablo podrá robarle a uno que está sin Dios. Pero al que está con Dios, el diablo, no puede robarle nada. Aleluya. Seguimos conversando. ¿Su nombre? Aurora, y el paico Cuba. ¿Ya se sanó usted? Sí, me dolió toda la semana el estómago, ya no me duele. Toda la semana con doble el estómago. Vino hoy día a la campaña en ayuno con unción de aceite. Y ya se sanó. Y así que todavía no hacemos la unción de aceite. Sí, ya me sané. Ya me sané. Sane y curada. Yo le bendiga. Aplausos contentos para Jesús. ¿Su nombre, señora? María. Cuente el milagro que acabará. Si estamos miércoles 12 de abril del año 2023, ¿de qué se sanó? De todo, de mi cuerpo, que me dolió, poca mi cintura, mis pies. No podía pararme, mi cabeza. Estaba muy enferma. Sí. ¿Dolor en todo su cuerpo? Todo, todo. ¿Hemos orado por usted ahora, cómo está? Estoy bien, no me duele nada. Ya no hay dolor. No, no. ¿Desapareció la dolencia? ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga. Señor, aplauso contento para Jesús. Así testifican, oyente, la gente que está participando en la campaña de Ayuno Conjución de Aceite. Otra persona, ¿su nombre? Juana. Hable fuerte. Ya se sanó hoy día miércoles. Estamos 12 de abril del año 2023. ¿De qué sanó? Los pies, mis canillas, mis rodillas, mucho me ha dolido. ¿Cuánto tiempo ha sido? Ya he estado como 15 días. Mucho dolor en sus pies, sus canillas, sus rodillas. ¿Y ahorita? Ahorita está tranquilo. Ya se sanó. ¿Quién hizo el milagro? Señor Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia, en la costa de la cosecha. Sigue adelante, busque a Dios. Aplauso contento para Jesús. ¿Su nombre? Francisca Jocamoro. Cuenta el milagro que acaba de recibir el día de hoy. Estamos miércoles 12 de abril del año 2023. ¿De qué sanó? Yo me he sanado de una punzada que demasiado me ha dolido en Cajamarca y mi esposo se puso a orar y me pasó hasta el día de hoy. Ya no hay dolor, no hay punzada. Dolor, ya no hay. Su esposo hizo oración a Dios y Cristo la sanó. Dios le bendiga. Fuerte aplauso contento para Jesús. ¿Su nombre? María Carmen Díaz Sánchez. ¿Qué milagro acaba de recibir el segundo miércoles de campaña de ayuno con unción de aceite? Miércoles 12 de abril del año 2023. ¿De qué sanó? El vientre me ha dolido mucho. ¿Mucho dolor en su vientre? Sí. ¿Cuánto tiempo? 15 días. 15 días, mucho dolor. Sí, mucho. ¿Y ahorita? Ahora ya no hay. ¿Qué pasó con la dolencia? Ya se fue la dolencia. ¿Ya se fue? ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga, señora. Aplauso contento para Jesús. Acerquese usted. Su nombre. Miriana. Hable más fuerte. ¿Ya se sanó? Se sanó mi bebé. Le salió una de granos y le pasé el agua horada y se quitó los granos. ¿En dónde le salió los granos? En todo su cuerpo, su cara. En todo el cuerpo le salió granos a su bebé. Usted le pasó agua horada y los granos desaparecieron. Sí. Milagro de Dios. Sí, milagro de Dios. Dios le bendiga. Fuerte aplauso contento para Jesús. Su nombre. María. Puente el milagro que acaba de recibir. Estamos miércoles 12 de abril del año 2023. Iglesia Pendejo, está la cosecha en Cajamarca. ¿De qué sanó? Me dolía la cintura, parecía quemado mis canillas y ahorita ya me descansó ya. ¿Cuánto tiempo así? Todos estos días. Muchos días. Gloria al Señor. Dolor en la cintura. Le dolía sus pies. Ahorita ya está sana. Ya no me duele nada. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga. Aplauso contento para Jesús. Otra persona. Su nombre. María Santos. Puente el milagro que acaba de recibir el día de hoy, miércoles 12 de abril del año 2023. ¿De qué sanó? Ya dolía mi brazo. Ahora ya se quitó el dolor. Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. ¿Quién hizo el milagro? El Señor Jesús. ¿En qué iglesia? Enfrente de la cosecha. Dios le bendiga. Señora, fuerte aplauso contento para Jesús. Su nombre. Aurora. ¿Ya se sanó? Sí, me sanó. Hay unos moscos que me mordían dos noches. Me mordían para sin hígado los moscos. Lo caí en coco. ¿Qué le dolía? Los moscos me mordían. Dos noches no me dejaban. ¿Qué le mordían? No le entiendo. Sí, me mordían los moscos. Moscos para sin hígado. Me mordían. Y se quedó por mi seno y me arropó una de granos. No es que le mordían, sino que así sentía. Sí, los moscos. Por acá me corrían y mordían. Parece que fueron hormigas. ¿No había moscos en su casa? No había. Dos noches. No había, sino que usted sentía. Como si le atacaba a este zancudo. Los moscos. Una obra del diablo. Una obra de brujería. ¿Qué hechizaría? Y hemos orado por usted. ¿Cómo está ahora? Ya hoy venía el miércoles sin ayuno. Y este sin ayuno. Ya no había. El miércoles sí su ayuno. Hoy día viene por segunda vez. Y ahorita ya está sana. Ya estoy sano ya. El diablo dejó de atormentarla. Sí. ¿Cristo le dio la victoria? De Cristo Jesús. Yo le bendía fuerte aplauso. Contento para Jesús. Acérquese. Su nombre. Alejandrina. ¿Ya se sanó? Ya me sané, hermanito. ¿De qué? Ya me metí todo el cuerpo. ¿Dolor en todo su cuerpo? Se dolió el cuerpo. Y hoy cuando entré a la iglesia. Se amarró en la cintura. Cuando estábamos orando. Pero ahorita estoy sano. Ahorita está sano y curado. ¿Y quién hizo el milagro? Cristo Jesús. En la iglesia. Pendejo está la cosecha. Dios bendiga por su testimonio. Acérquese al anciano. ¿Su nombre? Leopoldina Ordón Izquierdo. Cuenta el milagro que acaba de recibir. Estamos miércoles. Estamos 12 de abril del año 2023. Iglesia. Pendejo está la cosecha en Cajamarca. Se encuentra en Pariamarca Baja. ¿De qué sanó? Me ha dolido. Tengo dores a las canillas. Tengo dolor en mi estómago. Dolor a la cintura. Pero ya estoy mejor ya. ¿Hay dolor ahorita? Ya no. Ya no le duele. Entonces no está mejor. Ya está sana. Ya estoy. Diga Jesús me sanó. Jesús me sanó. En la iglesia. En la iglesia. Pentecostal. Pentecostal. La cosecha. Pentecostal. Estoy sana. Estoy sana. Gloria a Dios. Jurada, gloria. Aplauso contento para Jesús. Acérquese acá. Su nombre. María Elvia. ¿Ya se sanó usted? Ya me sané. ¿De qué se sanó? Me dolía todo mi estómago. ¿Le dolía la cintura? Sí. Calmo ya. ¿Ya le calmó? Ya no hay dolor. Ya no hay dolor. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Yo le bendí hacia adelante. Busque a Dios en la iglesia. Pentecostal. La cosecha. Otra persona. ¿Su nombre? Victoria. ¿Ya se sanó usted? Ya me sané. Me dolió mi cadera. Mucho endormecido. Yo bajaba mi pie. ¿Y ahorita? Y ahorita ya no hay. Dios le bendiga. Como usted conversaba otro día. Gloria a Dios. Solo Dios. Hacia el hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios. Hacia el hombre feliz.